Ha sido producido por una fuga de gas, se ha asegurado el lugar, se ha verificado que no haya heridos. Ventajosamente la ciudadanía, los compañeros del área de la municipalidad han acudido de manera inmediata a apagar las llamas con extintores. En este momento el equipo se encuentra haciendo un enfriamiento del lugar. Estamos de la misma manera dejando, asegurando y vamos a colaborarles también, ayudando un tanto en la limpieza de lo que es el local. Sobre todo es algo bueno no haber tenido personas que han resultado heridas, pues la cocina se encuentra bastante afectada. ¿Se conocen las causas de inicio del fuego? Podría ser una mala manipulación de la cocina. ¿Se descarta el tema de cortocircuito? No, no, no es cortocircuito, sin embargo nuestro departamento de prevención estará aquí en los próximos minutos para que hagan el informe pertinente, pero se descarta el tema de cortocircuito, tampoco ha existido que podría haber producido el incendio. Gracias. ¿Porcentaje afectado? Tenemos el total de la cocina afectada. Ventajosamente, como menciono, es buenazo que los compañeros del área de la municipalidad, la ciudadanía, han colaborado. Eso también se trabaja a través del departamento de prevención en el buen uso y manejo de los extintores. ¿Cuál es la importancia de tener los extinguidores? Todo, que se encuentren revisados. Es por eso que nosotros insistimos muchísimo en los permisos de funcionamiento. El momento que se generan o se gestionan los permisos de funcionamiento, el personal de prevención se acerca a cada uno de los locales y verifica. Es para evitar este tipo de inconvenientes, es para tener la capacidad de accionar en caso de que surjan estos problemas. ¿Existen personas heridas? Ventajosamente no tenemos personas heridas. Obviamente están impactadas, están asustadas, pero no tenemos personas heridas. Muchísimas gracias al comandante de policía de Pastaza. Pues efectivamente no ha habido una explosión de cilindro de gas, sino más bien solamente los detalles que acabó de dar el comandante de policía de Pastaza. Hay una persona que ha estado pendiente al tema. Ha estado un policía municipal, pues ha sido el que ha estado, el que están viendo en pantalla, ha estado viendo un poquito, como pueden ver, está bastante afectado. Él fue la primera persona que ingresó al lugar. Está también el otro amigo que ha sufrido algunas quemaduras al momento de ingresar, apagar este incendio al interior, pues con cilindros del municipio, según lo que nos comentan, con extinguidores, perdón, del municipio, según lo que comentan los detalles de la ciudad. Ustedes pueden observar aquí, amigos, cómo están realizando, pues, el trabajo de curaciones por parte de los bomberos a estos ciudadanos de acá. No, mi amigo, si nos puede comentar un poquito, cómo fue que se incendió. Estábamos justamente en la parte de los archivos del registro de la propiedad, cuando por las ventanas del registro vimos que se estaba incendiando el local del Chifa, las papas locas, y la reacción fue inmediata de parte mía y de los compañeros para sacar los extintores que teníamos adentro y poder apagar el fuego junto con otras personas. ¿Cómo era? ¿Cómo estaba dentro del escenario? Fatal, las llamas eran bien intensas, bien fuertes, y más que todo corrimos por la... para salvar y que no haya nadie adentro, pensando en los demás, en el próximo. ¿Cómo hicieron? ¿Con extinguidores? ¿Cómo apagar? Sí, con los extintores nuestros del municipio, propiedad del municipio. ¿Cuántas personas más o menos estuvieron ayudándoles? Fuimos bastantes, un compañero, unos ocho o diez personas alrededor. ¿Cuál es su nombre? Víctor Talanchal. ¿Cuánto tiempo duró para extinguir el fuego? Por la magnitud del fuego y la desesperación, no estimo el tiempo. Lo que buscábamos es apagar el fuego y listo. ¿Se logró finalmente? Sí, se logró finalmente. ¿Saliste un poco afectado? Sí, nos goteó un poco de la parte que aspira el vapor de la comida. Estaba goteando el aceite y más cayó. Pero nada grave, todo bien. Con felicidad. En la institución donde nosotros prestamos nuestros servicios y no fue lo más que pensar rápido es los distinguidores de la institución y llegar al punto y tratar de salvar vidas porque en eso es lo que también uno se hace, se arriesga también en colaboración de la ciudadanía. ¿Y qué es lo que pudieron observar cuando ingresaron? Las llamas, las llamas estaban muy altas ya y con los distinguidores de la institución logramos ingresar y sofocar el fuego hasta que llegó la... ¿Bomberos? Los bomberos ya estaban. No, no, sí, gracias a Dios hay compañeros también que estuvieron también a la alerta y siquiera unos 8 o 10 compañeros de la institución logramos coger los distinguidores de la institución y con eso sofocamos el... ¿Qué problemas tienen ahorita que se están ayudando? Es una quemadura de los aceites, de los extractores de humo. ¿En qué tiempo llegó el cuerpo de bomberos luego de que ustedes estuvieron presentes? No, oiga, no podía exactamente porque con el pensar y la gestionación. Miguel Pérez es el que estaba, por favor, dándonos de esa entrevista. El representante de Roca hace un incendio con felicidad porque no hubo ninguna persona afectada y obviamente ya habíamos escuchado que los agentes municipales y personal de aquí del municipio pues han acudido inmediatamente sin pensarlo dos veces a dar el soporte correspondiente con los extinguidores para tratar de apagar las llamas al interior de este restaurante. Eso es todo amigos, ahora sí la información confirmada, ha habido un incendio, no había una explosión de gas, pero la ayuda, el personal de los...